Hola, buenos días, feliz lunes. Hoy me levanté a las 8.40, ya me bañé, me maquillé un poco para no verme tan espantosa. Ahorita me voy a hacer un café. Cielo ya se levantó, mía sigue durmiendo. Y aquí voy a hacer unos chilaquiles porque no sé qué hacerme de desayuno. Y pues compré tortillas, tengo queso, tengo todo. Eso voy a hacer eso. Aquí está Cielo, say good morning, Cielo. Y hola. Aquí corté mis tortillas, me hice un café, pero ya está frío, eso me voy a hacer otro. Estoy dorando mis tortillas. Para las niñas les estoy haciendo turkey bacon, lo corté en pedacitos. Para ponerle huevo, no sé, algo diferente. A ver si comerlo así, no. ha. No. No, no, no. No, no. A sprinkle. No, no lo corté en pedacitos. No, es un sprinco. Ok. Sí, es un sprinco. Tiene agua. Miren mis chilaquiles con cebollita, aguacate. No crema porque la crema no me gusta. Aquí está cielo. Yo me to open it. Open it. Haciendo sus fresas, aguacate, huevo y bacon. Oh, be careful. Let me help you. Bueno, ya acabé de hacer desayuno. Ya lavé los trastes. Ahora aquí nomás cuidando a estas niñas que pelean. La cielo no le presta los juguetes a la mía. Por todo le hace un problema. Por eso casi siempre prefiero irme con mi mamá porque aquí estoy sola. No sé, me siento sola. Ya sé que están las niñas, pero pues no sé. Me gusta ir allá con mi mamá, con mi hermano, mi hermano, el paduoso. Miren. Miren, así nomás pelean, gritan al cielo. No dejan que mía agarre un juguete. Pobre mía, ya se desgreñó otra vez. Mía, ¿por qué te quitaste la liga? ¿Eh? A mí ya me duele la cabeza por tener este chongo. Nunca puedo tener un chongo ni una cola porque luego me duele la cabeza. Mande. ¿Es para mí? Sí. ¿Quieres que te damos a ella? Sí. ¿Por qué? ¿Así que ella puede estar fuera de tus juguetes? Sí. Ay, cielo. ¡Horsey! Este es otro de mis opinas que mía siempre le encanta subir las escaleras. ¡No! ¡Mamá, papá, se no share your gummies! Papá se no share your gummies. ¡No! Este es otro de mis opinas que mía siempre le encanta subir las escaleras. ¡Gol! 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 ¡Ahí se! ¡ ¿¡Mamá! ¡Ahí se! ¡ oni se! ¡Ahí se! Toc, 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 toc! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, ¡ponte la escuela! ¿Quién lo colocó ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú colocaste ahí? ¡No! Sí, no lo dejé ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¿No fue abajo? ¡Sí, fue usted tú! ¡No estaba así, bien! ¡No! ¡Sí! ¡No, muerda! ¡No, muerda! ¡No, muerda! ¡Mía, greñast! ¡Tenía ganas de algo dulce y me hice un smoothie y ya también le gusta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya hice una sopita de coditos, pollo, papa y calabaza! Ahorita nos voy a lavar los trastes que usé y mía ya está dormida y voy a lavar las botellas y voy adorando unos taquitos. ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita!